Quería vos, hermano, decirles en el nombre del Señor a que procure usted estar atento a todo lo que el Señor está declarándonos a través de su palabra Abra su corazón Sea sensible a la voz del Espíritu Siempre que usted abra su Biblia Y dale al Espíritu Santo, háblame Enséñame Dime qué quieres que yo haga Venimos de un retiro donde se nos estuvo remarcando algunas cosas importantes para este tiempo Los que no pudieron ir, si puede usted comprar el CD o el DVD, cómprelo, por favor, le va a ser de mucha bendición Una palabra muy gloriosa que se nos fue entregado de parte de nuestra cobertura Y es precisamente el amor hacia Dios Surgió una pregunta en mi corazón Y yo me preguntaba ¿Cómo está mi amor a Dios? ¿Te has preguntado tú alguna ocasión ¿Cómo está tu amor para con Dios? El apóstol Pablo en Corintios capítulo 13 dice Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor Si hiciéramos un autoexamen Acerca de nuestra fe ¿Cómo estará tu fe? Si haces un examen de cómo está la esperanza que tienes ¿Cómo estará tu esperanza? ¿Cómo estará tu amor? Dice estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Estando analizando la palabra Podemos darnos cuenta Mis amados hermanos Que en el último tiempo La fe La esperanza Y el amor Que hay en la vida cristiana Va a ser atacada Escucha lo que le estoy diciendo Por eso le pregunto ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu esperanza en Dios? ¿Cómo está tu confianza? ¿Todavía sigues fiel? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Déjame decirte que el enemigo Que el Señor lo reprenda Va a procurar Que la fe de muchos Se termine Que la esperanza de muchos Se termine Y el amor de muchos También se termine Y está atacando fuertemente Estas tres áreas En la vida de cristianos Siempre hemos dicho Siempre La palabra nos deja ver Claro esto La fe es importante Para caminar Aquí en la tierra Agravando a Dios Pero también la esperanza Porque eso nos va a llevar A la fidelidad Y la fidelidad hermanos Se nos pide hasta el fin Hasta el último día Se fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Pero oiga lo que dice Pero el mayor de ellos Es el amor Pero que es lo que nos va a hacer Mantenernos fieles Y creyéndole a Dios Es el amor Que tengamos a Dios El amor Que todo lo puede Todo lo sufre Todo lo soporta Todo lo espera No tiene envidia No es captancioso El amor nunca deja de ser Creo que vale la pena Autoexaminarnos a nosotros mismos Hay un entonces Hay un entonces Evalúa estas tres cosas En tu vida Hay un entonces Pero sobre todo Evalúa tu amor Hacia Dios Hay una palabra Que quiero que veamos En esta mañana Hay un palabra Que el Señor Jesús Declaró Acércale los acontecimientos finales Acércale los acontecimientos finales Le preguntaban al Señor ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán las señales? De que tu venida está cerca ¿Cuándo serán estas cosas? Oiga esto que dice la escritura Mateo 24 Por favor Mateo capítulo 24 Yo quiero que leamos del versículo 1 Vamos a leer hasta el verso 14 Santo es el Señor A su nombre Mateo 24 Versículo 1 Mire que dice la escritura Cuando Jesús salió del templo Y se iba Se acercaron sus discípulos Para preguntarle Los edificios del templo Perdón Para mostrarle Mostrarle los edificios del templo Respondiendo Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará aquí piedra Sobre piedra Que no sea derribada Y estando él sentado En el monte de los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo Respondiendo Jesús les dijo Escuche esta palabra Mirad que nadie Os engañe Note esto Mirad que nadie Os engañe Por eso le digo Ponga mucha atención Es más No me crea todo Lo que yo le digo Si quiere usted Porque hay gente Que oye la palabra Dice Amén Porque hay gente Es una costumbre Que tiene el pueblo de Dios A todos le dice Amén El enemigo está destruyendo A los hermanos Y a todos le dice Amén Dice Nos todos le dice Amén Porque ¿Qué quiere decir Amén? ¿Qué quiere decir Amén? Así sea O así es Entonces No todo Así es Por eso Ponga atención Mire hermano Le quiero dar esta palabra Y quiero compartírsela Porque es algo que Que nos quedó trabajando En base a lo que Nuestro apóstol Nos enseñaba ¿Cuánto pueblo de Dios Podría estar en las congregaciones Sin estar convertido Gente que ya Dice Gente que ya se bautizó Pero que no ha cambiado Su forma de vida Sigue con sus mismas ataduras Sigue con sus mismos problemas Sigue con sus mismas necesidades Y no hay cambio Pero a todos le dice Amén Entonces Yo le quiero decir esta mañana No a todos le diga Amén Ni todo se lo crea Escuche a los apóstoles que predican Escuche a los profetas que profetizan Escuche a los maestros que enseñan Escuche a los pastores Pero véalos Véalos Sabe que hay algo bien tremendo Usted va al mercado Y hay algo en particular Se lo quiero decir esto Cuando usted va a comprar aguacates ¿Usted va a comprar aguacates? Hay aguacates que se ven verdes Se ven bonitos Pero cuando usted los parte Ya están negros por dentro ¿Sí o no? Pruébelos Ahora en este tiempo La iglesia tiene que estar más alerta que nunca Sino que tiene que ser más Mírenlo bien El señor declaró una palabra Mirad bien como oís ¿Estás escuchando? Mirad bien como oís Yo siempre he dicho una palabra No es ganancia Estar en la congregación Y mucho menos está sirviendo Para decir ya estoy listo ¿No hermano? Yo mismo Yo mismo Tengo que cuidarme Porque yo mismo Él mismo Está propenso a caer Si no se cuida Si no nos cuidamos Si no velamos Por nosotros mismos Hermano El enemigo está enojado Porque el enemigo Capem Y no está enojado con Dios Dios no tiene enemigos ¿Me está escuchando? Dios no tiene enemigos El diablo no es enemigo De Dios El diablo es un servidor de Dios Solamente Porque le hace sus mandados ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Chabaí Enemigos tenemos nosotros Enemigos tenemos nosotros Los que queremos hacer la voluntad de Dios Los enemigos no son de Dios Son enemigos de la iglesia Son enemigos de tu vida Porque para Dios ¿Qué es el diablo? Dígame ¿Qué es el diablo? Es como usted O como yo Cuando anda un zancudito ahí ¿Qué le molesta? Su ruido ¿Pero qué es el zancudito? ¿Pero qué es el zancudito? Ah ¿Qué es el zancudito? ¿Qué es el zancudito? ¿Qué es el zancudito? Ahí cayó Ahí cayó Ahí bajé al él Dígame Así es el diablo delante de Dios ¿Qué es el zancudito? Oídalo No es enemigo ¿Mau que entonces? Hace ruido Hace ruido Pero ya su día Pero Está cerca ¿Estás escuchando? ¿Pero sabe qué? Pero No se quiere ir solo Yo le quiero decir esto El lago de fuego No fue preparado Para los hijos Para la creación de Dios El lago de fuego Fue preparado Para el diablo y sus ángeles Pero muchos van a ir atrás de ese Por obedecerlo Por seguirlo Por eso Dios hermano Nos está dando tiempo Para arreglar nuestra vida Porque él no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedamos al arrepentimiento Y por eso Una preocupación Que usted y yo Debemos de tener Es mirar Que nadie Nos engañe Vea lo que Sigue diciendo Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarán Óyalo A muchos ¿Cuántos serán muchos? No dice pocos Muchos serán engañados Imagínese Que si tomáramos A muchos de aquí ¿Cuántos quedarían? Hagamos la diferencia De los muchos a los pocos ¿Cuántos quedaríamos? Por eso es una alerta Y es una advertencia Ahora ¿Qué dice? Oídas de guerras Y rumores de guerras Mirad Que no os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Oiga esto Y todo esto Será principio De dolores Hasta aquí veremos Por eso es algo Que estamos viendo Principio de dolores Pero lea el verso 9 Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Ahí está el verso 11 Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Note esto Pero antes de eso Dice el verso 11 Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Yo quiero decirles Esta mañana Escúchame lo que le voy a decir Lo falso Y lo verdadero Van de la mano Me está escuchando Oígalo Así como hay un verdadero Ministerio apostólico Así también hay un falso Ministerio apostólico Pero también Oí falso Talel O falso Oíchanabík Así como hay un verdadero Ministerio profético Así también hay un falso Así también hay un falso Ministerio profético Pero también Oí falso Ahora escúchame lo que le voy a decir Pero Para que nadie Para que nadie lo engañe Para que Oígalo lo que le estoy diciendo Porque es una advertencia Para nosotros En este tiempo Usted no puede creer Todo lo que mira Ni todo lo que brille Es oro Tiene que discernir Disierna Y el único Que nos va a dar El discernimiento Se llama Espíritu Santo de Dios Usted le fuerte aplauso Al Espíritu de Dios Que está aquí con nosotros Aplauda Al Espíritu Santo de Dios Esta mañana Por eso Si usted se deja guiar Por el Espíritu Santo No tan fácil Lo van a engañar Porque el Espíritu Santo Fue enviado Para guiarnos A toda la verdad Y va a sacar La mentira Escuche lo que le estoy diciendo Por eso Los verdaderos Ministerios Bajo la unción Del Espíritu Un verdadero Ministerio apostólico Un verdadero Ministerio profético Un verdadero Ministerio evangelístico Pastoral y magistral En este tiempo Van a ser usados Por el Espíritu Santo Para sacar a la luz Lo que es falso Y lo que es verdadero Y lo verdadero Es lo que va a permanecer Y lo falso Es lo que va a tener que salir huyendo Porque no tiene parte Ni suerte Donde está la luz Donde está la luz Huye la tiniebla Y donde Cristo Se manifiesta Dios Tiene que Obrar En medio de su pueblo Dios tiene que Eche la nicha Ponga atención A esto Porque si a usted Lo engañan Oiga lo que le voy a decir No se lo digo yo Lo dice la escritura El amor de muchos Que va a venir haciendo Hermano La falsa profecía Engañar a muchos Y esos muchos Que sean engañados Escúcheme Dice la palabra Su amor Se va a enfriar El amor Hacia Dios El amor A su palabra El amor A su presencia El amor A su venida El amor A la comunión El amor A los hermanos Se va a enfriar Se va a terminar Y sabe que Escúcheme Lo que le voy a decir Muchos De los que se le Refríe su amor Su vida Solamente Será una apariencia Porque lo que El enemigo Está buscando Es esto Óyalo El ataque El enemigo En este tiempo No es que Usted se vaya A pecar No es que No es que Usted se vaya A adulterar No es que Usted se vaya A fornicar No hermano La Artimaña del enemigo Es hacerle creer Que usted y yo Estamos bien Estando en la iglesia Escúcheme Podemos estar sirviendo Podemos estar Predicando Podemos estar Profetizando Podemos estar Haciendo milagros Podemos estar Haciendo señales Pero lejos De hacer La voluntad De Dios Porque esa Palabra Maldad Que habla Aquí la Biblia Que se va A infiltrar En las Congregaciones No dice En el mundo Sino en las Congregaciones De los Cristianos De los Creyentes Trae un Propósito Versículo Catorce Miren Verso trece Más el que Perseverá Hasta el fin Este será Salvo Y el Catorce Y será Predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para Testimonio A Todas las Naciones Y entonces Vendrá El fin Oiga lo que Le voy a Decir Cuál Es el Propósito De que La Maldad La Maldad Oiga lo que Le voy a Decir Es una Potestad Es una Entidad Que Trae Oiga lo que Cosa lo que Trae Dice Segunda De Tesalonicenses Capítulo Dos Versículo Siete Segunda De Tesalonicenses Dos Siete Chimita Verso Véalo Porque Ya Está En Acción Oiga lo El Misterio De la Iniquidad Trae Misterios Misterios Así Como En Cristo Hay Misterios Hay Secretos Hay Revelación La Maldad La Iniquidad Trae Un Misterio Que Hay Que Descubrirlo Que Hay Que Sacarlo A La Luz Que Hay Que Destaparlo Si Se Está Encubriendo Aquí La Iglesia Si El Ministerio Apostólico No Es Un Lujo En Este Tiempo El Ministerio Profético No Es Un Lujo Este Tiempo El Ministerio Pastoral No Es Un Lujo Muchos Quieren Ser Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Maestros Porque Dicen Esos Ganan Bien A Eso Les Pagan Bien Si Dios No Los Puso Para Que Ganen Bien Para Que Les Pagan Bien Para Que Se Hagan Ricos Los Verdaderos Ministerios Fueron Puestos En La Iglesia Para Descubrir La Maldad El Pecado La Iniquidad Y Para Enseñar Verdad A La Iglesia Del Señor Para Que Sea Restaurada Y Sea Restituida Por Medio De La Palabra Y Echar Fuera Toda La Oscuridad De Muerte Y De Tinieblas Que Quiera Apoderarse Del Pueblo De Señor Por Eso Oír Un Verdadero Ministerio Apostólico Les duele Lastima Porque Se Habla Verdad No Es A Tendido Dinero No Es A Ver Que Me Vas A Dar Porque Muchos Lo Que Están Predicando Te Voy A Profetizar Pero Cuanto Me Vas A Dar Siembra Mil Pesos Siembra Dos Mil Pesos Siembra Tus Laves La Llave De Tu Carro Escúchame Mucha Gente Lo Va Ir Bien Vas A Ser Prosperado Vas A Ser Multiplicado Vas A Tener Carros Vas A Tener Negocios Pero Nunca Le Descubre Su Pecado Nunca Dice Estás Viviendo Mal Arregla Tus Cuentas Con Dios No Le Dices Santifícate Conságrate Apáltate Del Pecado Un Verdadero Ministerio Apostólico Apostólico Y Profético No Va A Descubrir La Iniquidad Va Descubrir La Maldad Y Aunque Les Duela La Maldad Tiene Que Salir Huyendo De Esta Casa Porque Aquí Hay Verdadero Ministerio Apostólico Y Profético Que Va A Sacar A La Luz Todo Pecado Y Antel Apostólico Profético Tiene Que Esta Luz Si Si no quiere Adofrera No La De Si no quiere Adofrera No Lo De Pero Arregle Su Vida Con Dios Póngase A Cuentas Con Dios El 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 Dios Viene Por Una Iglesia Santa Limpia Sin Mancha Sin Arruga Que Se Est Apartando Del Pecado Porque Porque Y 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 A Su Nombre Para Testimonio Hay una Eche Para que Eche Eche Sabe Por qué Se Está Predicando La Palabra No Para Que Te Hace Un Cabezonote Que Diga Ya Sé Mucho Ya Sé Revelación Y Hacer Misterios No Hermano La Palabra Está Siendo Predicada El Evangelio Está Siendo Predicado Para Que Tú Y Yo Demos Testimonio Da Testimonio Lo Que Eres Camina Como Lo Que Eres No Podemos Estarnos Engañando Decir Que Somos Cristianos Que Somos Apóstoles Profetas Y Toda Nuestra Forma De Vida Niega Lo Que Somos Entonces Todavía El Misterio De La Iniquidad Se Infiltrando Se Está Infiltrando Oígalo Y Muchos No Se Están Dando Cuenta De Eso Muchos No Se Están Dando Cuenta De Eso Muchos Están Viviendo Creyendo Que Están Bien Pero No Están Bien Hay Pecado Escondido Hay Pecado Oculto Hay Hipocresía ¿Sabe 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 Se Está Moviendo ¿Sabe Que Trae El Espíritu Hermano El Viste De Iniquidad ¿Sabe Que Trae Una Falsedad Un Espíritu De Religiosidad Solamente 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 Y De Mediocridad Que Creamos Que Estamos Bien Pero No Es Cierto Pero Má Que Mire La Iglesia Que Se Le Habla Por Primera Vez Fue La Iglesia De Éfeso Donde El Espíritu Le Habla Al Ángel De La Iglesia De Éfeso Y Le Dice Yo Conozco Tus Obras Yo Conozco Tu Ardo Trabajo Yo Conozco Que Te Esfuerzas Yo Conozco Lo Que Tú Haces Por Mi Nombre Es Más Tienes Conocimiento Porque Pruebas A Los Que Se Dicen Ser Apóstoles Y Los Has Hallado Mentirosos Pero Sabes Que Lo Tengo Contra Ti Te Has Dejado Tu Primer Amor Se Lo Dice Muy Claramente Jamal Y Le Hace Una Advertencia Y Hay Un Tijat Por Tanto A Ti Te Digo Arrepiéntete Porque Si No Quitare Tu Candelero De Su Lugar Si No Te Arrepiéntete Y Haz Las Primeras Obras Haz Las Primeras Obras Ahora La Pregunta Es ¿Cuáles Son Las Primeras Obras Que Fue Lo Que Empezamos A Hacer Cuando Conocimos Al Señor Que Fue Lo Que Te Impacto Cuando Tu Veniste Aquí ¿Cuáles Son Las Primeras Obras No Es Cierto Que Las Primeras Obras Fue Hermano Amado Que Orábamos Al Señor Llorábamos Delante De Su Presencia Abrimos La Biblia Aunque No Le Entendíamos Nada Pero Queríamos Leer Queríamos Conocer Lo Que Dios Dice Queríamos Estar En Todos Los Cultos Queríamos Hermanos Que Todos Los Vecinos Supieran Que El Señor Ya Estaba En Nuestro Corazón Queríamos Predicarle A Todos Y No Importara Como Nos Dijeran Que Mas Santos Aleluyas Chapulines Echa Tortillas Oiga Esto Están Locos Dice No Tienen Trabajo Que Nos Importaba Lo Que Nos Dijeran Porque Estábamos Enamorados De Nuestro Dios Que Nos Había Alcanzado En Su Gracia En Su Misericordia Y Estábamos Aquí Alabando Adorando Orando Leyendo Su Palabra En Ayunos En Vigilias En Oraciones En Coinonías En Todo Estábamos Buscando A Dios No Es Cierto Que Cuando Usted Vino Cuando Nosotros Venimos A Todos Le Decíamos Hermano Hermano Dios Te Bendiga Hermanita Dios La Bendiga Algunos Mi Hermano Eran Pero Hermano Le Decíamos Porque Estábamos Enamorados De Dios Porque Todo Era Santidad Todo Era Pureza Todo Oiga Esto Pero Vamos Creciendo Vamos Creciendo Vamos Creciendo Vamos Aprendiendo Vamos Madurando Y Nos Vamos Dando Cuenta Que Donde Se Declara Santidad Donde Se Predica Pureza Donde Se Predica Santidad También Hay Corrupción También Hay Falsedad También Hay Mentira Y Eso Mucho Los Ha Dañado Mucho Cristiano Se Ha Dañado Por Un Mal Testimonio Que Ha Habido Aquí Adentro Cuanto Cristiano Viene Aquí A La Iglesia Esperando Ver Un Cambio Y Lo Único Que Ve Y Dice Es Igual Es Igual Todo Es Lo Que Dice La Mentira Es Lo Que Dice La Maldad Todo Es Igual Yo Te Quiero Decir Esta Mañana No Todo Es Igual No Todo Es Igual No Todo Es Igual Porque Aquí Hay Un Pueblo Que Está Amando A Dios Con Todo Su Corazón Y Quiere Arreglar Su Vida Con Dios Y Ponerse A Cuenta Viviendo En Santidad Para El Dios De La Gloria Porque Hoy Hoy Viene Muchos Can Muchos Can Tukim Muchos Can Chitas A Cluj Di Dios A Su Nombre Hay Un Sme L Cajo Al Tique Cómo Está Tu Amor Hacia Dios Hermano Escucha Lo Lenguas De Que Sirve Que Profetice De Que Conozca Misterios De Que Sirve Que Entregue Mi Vida Para Ser Quemado De Que Sirve Que Entregue Todos Mis Bienes A Los Pobres Si No Tengo Amor Si No Tengo Amor No Soy Nada No Soy Nada Hermano Escúchame Por Favor No Te Confíes El Que Profetices O Hables Lenguas O Prediques O Tengas Revelación No Te Confíes Lo Que Dios Viene A Probar Y A Buscar Es Un Pueblo Que Le Ame Un Pueblo Que Le Ame Escúchelo Por Favor Por Haberse Multiplicado La Maldad Esa Palabra Maldad Viene De La Palabra Griega Que Es Anomia Que Quiere Decir Carencia De Ley Carencia Carencia De Reglas Carencia De Orden Carencia De Estructura Escúchelo Por Favor Esa Maldad Siempre Actuado Lo Hizo Con El Querubín Protector Al Que Dios Había Considerado El Sello De La Perfección Y Le Dijo Perfecto Eras Perfecto Eras En Todos Tus Caminos Lekotas Cotolala Ve A Shanem Oígalo Hasta Que Se Halló En Ti Maldad Se Descubrió Lo Que Había Dentro Se Descubrió Lo Que Había Dentro Ahora Entiendo Mejor Esto Que Cuando El Señor Jesús Caminó En La Tierra Tenía Multitudes De Gente Que Le Se Guían Fariseos Le Se Guían Maestros De La Ley Y Multitudes Pero El Señor No Se Fiaba De Ninguno De Ellos Porque El Señor Sabía Lo Que Había En El Corazón De Ellos Sabía La Intención Que Había En Ellos Y Mucho De Ellos Había Maldad O Mucho De Ellos Había Maldad Tenían Una Apariencia De Piedad Lo Tremendo Es Que Los Mimos Fariseos Mismo Fariseos Dice La Palabra Que Ellos Aparentaban Ser Santos Porque Eso Significa Fariseo Fariseo Significa Como Santo Como Apartado Sin Serlo Sin Serlo Como Apartado Como Santo Sin Serlo Se Ponían Sus Grandes Túnicas Se Ponían Hermanos Sus Vestimentas Sacerdotales Y Todos Los Que Lo Miraban Lo Respetaban Los Honraban Pero Vino Jesús Como Sabía Lo Que Había En El Corazón De Ellos En Vez De Honrarlos En Vez De Alagarlos En Vez De Respetarlos Les Dijo Fariseos Hipócritas Tumbas Blanqueadas Porque Por Fuera Están Vestidos Tienen Una Apariencia Pero Por Dentro Hay Hinchazón Hay Muerte Sepulcros Van Criados Fíjese Cómo Cómo Trabaja La Iniquidad Tiene Tiene Una Apariencia Tiene Una Apariencia Creer Que Está Bien En Apocalipsis 3 Dios Le Habla A La Iglesia De Tiatira Y Le Dice Pero Tengo Algo Contra Ti Que Toleras A Esa Mujer Que Se Lama Jezabel Que Enseña Voy a Lo Que Enseña Que Seduce A Mis Siervos Y Que Enseña Por Ricard Y Si Usted Busca El Original Lo Que Significa Jezabel Jezabel Significa Cástida Cástida Que Es El Casto Una Mujer Casta Como Es Como Se Viste Yo Me Imagino Con Su Blusa Hasta Acá Arriba Con Su Falda Hasta Larga Con Su Velo Cubierto Hasta El Rostro Pero Había Una Hipocresía Había Una Maldad Dentro De Ella Escúchelo Y Que Estaba Enseñando A Enseñaba Hermano Escúchelo A Fornicar Seducía A Los Siervos Los Hacía Caer Por Eso No Se Puede Confiar Yo Le Quiero Decir Esto El Apóstol Pablo Fue Claro Cuando Le Dijo A Timoteo Ten Cuidado De Ti Mismo Y De La Doctrina Persiste En ello Porque Haciendo Esto Te Salvarás A Ti Mismo Y A Los Que Te Oyer En No Podemos Confiarnos Es Más Espántese Hay En La Biblia Está Escrito Y Dice No Te Confíes Ni De La Mujer Que Duerme A Tu Lado Esto Es Tremendo Hermano Porque Engañoso Y Perverso Es El Corazón Del Hombre ¿Quién Lo Conoce Mucho Chortiquín ¿Quién Lo Conoce Mucho Sna A Su Nombre Ayun Svi Le Fuerte Palmas Al Rey De La Gloria Oh Santo Dios Escúcheme Lo Queremos Librar De Las Cosas Que Pueden Estar Atando Su Alma De Creer Que Usted Puede Estar Bien Cuando La Verdad No Es Así Hermano Examine Su Vida Examine Su Corazón Cuídese Por Favor Cuide Su Amor Hacia Dios Que Nadie Lo Dañe Óyalo Por Favor Allí En Mateo Capítulo Siete Quiero Que Lea Por Favor Dos Pasajes Leemos Y Nos Vamos Mateo Capítulo Siete Quiero Que Lo Lea Por Favor Versículo Quince Guardaos De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vos Con Vestidos De Ovejas Pero Por Dentro Pero Pero Yutilion Don Don Yutilion Don Son Lobos Rapaces Tibal O Il Mil Banej Óyalo Pero Verso 16 Por Por Sus Frutos Los Conoceréis Por Que Por Que Por Sus Frutos Porque Lo Que Se Sabe No Solamente Se Sabe Lo Que Se Sabe Se Vive El Amor Que Dios Está Reclamándole A La Iglesia De Éfeso No Es Un Amor De Palabras La Maldad Escúcheme Por Favor Lo Que Le Voy A Decir La Maldad Que Se Está Metiendo Y Se Está Infiltrando En La Iglesia Tiene Un Propósito Enfriar El Amor Apagar El Amor Y No Es Un Amor De Palabras Porque Se Puede Estar Cantando Se Puede Estar Adorando Se Puede Estar Profetizando Se Puede Estar Predicando Pero La Esencia De Ese Amor No Es Palabras No Es Palabras Son Hechos Son Hechos Son Obras Son Actitudes Son Actitudes Oiga Esto El Señor Dice Este Pueblo De Labios Me Honra Pero Su Corazón Lejos De Mí Está Podemos Cantar Muy Bonito Podemos Adorar Muy Bonito Pero Eso No Es Amor Oiga Eso No Es Amor Eso Solamente Hermano Es El Resultado Del Amor Hay Gente Que Habla Muy Bonito Predica Muy Bonito Profetiza Muy Bonito Oiga A Quien No Le Gusta Que Le Profetice Mucho Van Mus Copín Dicha Al Batch Opon A Profecías A Quien Le Gusta Que Le Profetice Mucho Mus Copín Pero No Es Cierto Que A veces Hay Profecías Que Usted Oye Y Que Le Dicen Cosas Que Son Ciertas Que No Son Ciertas Oye Eso La Gente La Gente Le Gusta Que Le Hablen Bonito Pero Sabes Cómo Vive Sabes Conoce Su Familia No Solo Te Deje Lle Por Lo Que Te Dicen Escúchalo Dice La Palabra Verso 20 Así Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Verso 21 No No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entra En El Reino Los Cielos Sino El Que Hace El Que Hace Una Cosa Es Decir Y Otra Cosa Es Hacer Por favor Iglesia Escúchame Bien Esto No Basta Solo Decir Tú Le Dices A lo Mejor A tu Esposa Te Amo Te Quiero O Yo No Sé Cuántos Lo Han Dicho Y Tiene Otra En Otra Cuadra Y También Le Dice Lo Mismo Sabe Que Hay Un Hombre Aquí Aquí Es Cristóbal No Aquí En la Iglesia Sabe Que Decía Hermano 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 Será Que Es Válido Amar A Dos Mujeres Al Mismo Tiempo Usted Que Dice Chaval Se Podrá Amar A Dos Mujeres Al Mismo Tiempo A Su Nombre O Al Reves Habrá Dos Una Mujer Que Pueda Amar A Dos Maridos Al Mismo Tiempo Muestra También Junt Chim Malal Os Can Och Chiminik No Se Puede No Se Puede Most Vea Lo Que Dice Muchos Me Dirán En Aquel Día Muchos Muchos Los Muchos Que Su Amor Se En En Aquel Día Van A Decir Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Apartados De Mí Hacedores De Maldad La Maldad Que Enfría El Amor La Maldad Te Apaga El Amor Que Puedes Hablar Muy Bonito Pero Vivir Muy Feito Profetas Que Hablan Y Profetizan Muy Bonito Solo Para Ganar Paga Solo Para Sacar Dinero Pero No Dicen Lo Que Dios Está Diciendo Hay Un Pasaje Que Quiero Que Usted Lo Lea Lamentaciones Y También La Lamentación Mire Que Dice Capítulo Dos Quiero Que Vea Este Pasaje Por Favor Lamentación Verso 14 Lamentaciones 2 14 Por Favor Escúchelo Léalo Fuerte A ver Todos Oíalo Tus Profetas Trabajas Al Copta Que Vieron Para Ti Que Es Vanidad Vas a Tener Muchos Carros Hijo Mío Vas a Tener Muchos Negocios Hijo Mío Te Te Va a Ir Bien Este Año Va Ser Próspero Tu Camino Tus Profetas Vieron Para Ti Vanidad Locura Y Nunca Descubrieron Tu Pecado Nunca Descubrieron Tu Maldad Para Impedir Tu Cautimerio El No Descubrir El Pecado El No Descubrir La Iniquidad El No Descubrir La Maldad Hace Que Mucho Pueblo Viva Esclavizado Hace Que Mucho Pueblo Viva En Cautiverio Creyendo Que Está Bien Cuando No Es Cierto Porque No Hubo Quien Le Dijera La Verdad Y No Es Que No Estemos De Acuerdo Con La Prosperidad Estamos De Acuerdo Que Te Vaya Bien Y Deseamos Que Te Vaya Bien Es Parte De La Promesa De Dios Pero Hay Algo Más Importante Que Eso Y Es Estar Bien Con Dios Arreglar Tu Vida Delante De Dios Consagrarte Para Dios Santificarte Para Dios Porque Como Resultado De Eso Te Va Ir Bien En Todo Lo Que Haga Si Emprendas No Te Puede Ir Bien Viviendo Mal No Te Puede Ir Bien Viviendo Viviendo Mal Iglesia De Cristo Iglesia Iglesia Esta Palabra La Palabra Es Palabra Profética Es Que Un Hakech Hermano Paso Recibir Ticha Nom Tasele Tipe Palabra Melel Aunque Sea Hay Momento Que Siempre Chal Hermano Apóstol La Palabra Profética Pasan Lastimar Pero Melel Porque Un Paso Descubrís Cotol So Tiquín Cotol Dico Si Hoy Te Contond Dic Cuch Lejaltic Porque Esto Jolal Di Dio Se Muy Y Cus In Al Mal Porque M Bajel Bendición Bendición Culejal Lita Manamil Chiqui Kalbel Lek Chupa Tato Jolal Lek Tato Jolal Pues Sao Dios An Culejala Lek Lala But Silal Pero Tak Kuch Lejaltic Di Siempre Te Chuk Pues Muy Y Hermano Kuch Al Kuch Kuch Libis Lek Lel Y Til Al Dic Ale At Ishan Abkutik Tash Kuch Lion Don Dio Se Sobre Todo Kuch Tikt 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 Porque La Misma Palabra Chiyal Botik Kuch También Isaías 3 10 Es decir A los Justos Que les Va a ir Bien Si Tikt 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 Esa es Palabra De Dios Palabra Profética Tikt Tikt Havu Unijaku Uniju Palabra Iglesia Paso Deci Tikt 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 Cahu Tikt Que Dice Ahí Vuelva Leerlo Por favor Tus Profetas Vieron Para Ti Vanidad Y Locura Y No Descubrieron Sabe Que Me Da Entender Eso Que La iniquidad La maldad Se está camuflajeando ¿Me estás escuchando? Se está camuflajeando Hay un animal ¿Cómo se llama ese animal que se ¿Cómo se llama? Gamaleón ¿Cuántos conocen el gamaleón? El gamaleón tiende a esconderse A ocultarse De acuerdo al lugar donde está Para no ser descubierto Por eso dice la escritura Oiga lo que dice No lo digo yo, lo dice la escritura Hay quienes se visten con piel de oveja Porque hoy Pero por dentro ¿Por qué se viste? ¿Por qué se viste como oveja? Porque se va a meter entre las ovejas Si se va a meter con los leones Se tiene que vestir de león Pero como quieren meterse en las ovejas Se va a vestir de oveja Pero hay iniquidad ahí Hay maldad ahí Y eso hay que descubrirlo Eso hay que descubrirlo Por eso yo te digo Iglesia del Señor Quiero que te pongas de pie por favor Bote de pie Y te quiero decir esto En el nombre del Señor Tú que estás aquí hoy Delante de la presencia del Señor Escucha lo que viene Escucha por favor lo que viene Es bíblico La maldad se aumentará Y el amor de muchos Se enfriará Pero el Señor dice Hijo mío Si los pecadores te quisieran engañar No lo oigo A ver jóvenes doncellas Si los pecadores te quisieran engañar No consientas No os dejéis engañar Dice el Señor Hermano Asegúrate primeramente tú Hay un Que amas a Dios Amar a Dios No decir Señor te amo Señor te adoro Gente que puede venir a decir eso ¿Cuánto no lo dice? Pero vive peleando Vive hermano mintiendo Vive engañando Vive criticando Óyalo ¿Cómo va a ser posible eso? Dice Señor te amo ¿Sabe que busca el diablo? Escucha lo que busca el diablo Busca acusarte Busca acusarte Por eso cuando tú estás aquí Señor te amo Y dice el diablo Dice que te ama Pero mira como vive Ya viste Señor Dice que te ama Pero vive Mira, mira como se comporta ¿Cómo quedamos delante de Dios? Quedamos como hipócritas Quedamos como falsos Quedamos como mentirosos Dios no quiere que seamos De esa gente hermanos Dios quiere que tú Si seas así Tú no seas no Dios quiere que lo que tú dices No solamente lo digas Lo vivas Si eres cristiano Vive como cristiano Si eres profeta Vive como profeta Si eres pastor Vive como pastor Si eres apóstol Vivamos como apóstol Somos hijos de Dios Porque yo no digo Dios Temos testimonio De que somos hijos de Dios Y que tenemos un Padre Allá en los cielos Que cuida de nosotros Que le amamos Que le honramos Y que le obedecemos Aleluya Y que salga la falsedad Que salga la mentira Que salga la hipocresía En esta mañana declaro En el nombre de Jesús Que toda iniquidad Y toda obra del diablo Saldrá de este lugar Porque donde está la luz Huye la tiniebla Donde está la luz Huye la tiniebla Y aquí hay un pueblo Que quiere santificarse ¿Cuántos quieren santificarse Para Dios? ¿Cuántos queremos apartarnos Para Dios? ¿Cuántos realmente queremos Demostrar al Señor Que lo amamos? Que lo amamos No de palabra No, 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 no Dice cómo trabajó La maldad en Pedro Cómo trabajó la maldad en Judas ¿Judas profetizaba? ¿Judas echaba lengua? ¿Echaba fuera demonios? Judas ¿Cómo cree que lo hacía Judas? ¿Cómo lo hacía Judas? ¿Cómo lo hacía? ¿Oye el anil? Imagínese hermano Lo decía Allá va Lo echaba afuera El demonio ¿Qué cree que le decía Judas? ¿Estando mal? ¿Cómo fue que actuó en Pedro? También que llegó hasta negar a Jesús Por eso cuando viene Jesús le dice a Pedro Pedro me amas Sí Señor yo te amo He estado contigo pues Pedro me amas Claro que te amo Señor Pregúntale la tercera vez Pedro me amas Señor Tú lo sabes todo ¿Cuántos creen que el Señor lo sabe todo? ¿Cuántos creen que el Señor lo sabe todo? El Señor sabe lo que hay en tu corazón hermano ¿Cuántos quieren venir al altar un momento? Sí Señor Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estoy ¿Cuántos creen que el Señor lo sabe todo? Pero sí Pero sí Porque aquí hay palabra apostólica Palabra profética Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Tú lo sabes todo Vamos iglesia Así es Señor Muchas gracias Salud